Tiene el título de bachiller y según demuestra una dilatada experiencia en el sector de las emergencias y el socorrismo, siendo voluntario y realizando cursos en ONGs que posteriormente le acreditaron como profesor de cursos de emergencias en algunas academias y centros de formación insulares. Yo me he ido formando en materia de servicios de emergencias desde que tenía 20 años y a raíz de ello es a donde llego a ser profesor de educación no formal, que además no entiendo la polémica con la educación no formal, búsquenlo en internet que educación no formal es todo aquello que no está regulado por el Ministerio de Educación y Ciencias, sobre todo en base a un curso de formadores de formadores que me hago de Cruz Roja, los cuales en el mundo de las emergencias están súper bien valorados, es a raíz de ello, a raíz de lo que yo puedo entrar a formar parte de este equipo docente de la primera academia que me contrató. En una reseña biográfica colgada en la web del Ayuntamiento de Recife, se decía que gracias a su formación con el mundo de las emergencias, llegó a convertirse en profesor de educación no formal, una titulación que no se ajustaría con sus méritos académicos. Educación formal, no formal e informal, en ningún momento nadie que tenga el título de bachiller puede acceder a la profesión o a la autodenominación de la palabra profesor. Existe una nomenclatura entre un profesor, un docente, un maestro, un educador, un formador, luego ya existen los cursos de monitores de varios aspectos, que eso ya sería una formación profesional de grado medio. Hoy Cabecera reconocía que... Yo no estoy hablando de educación formal, sino educación no formal, de todo lo que está fuera del entorno educativo habitual que regula el Ministerio de Educación. Y añadía que la nomenclatura que aparece en la web del Ayuntamiento es la misma que reza en sus nóminas de trabajo y por eso matiza. En el Servicio de Empleo Público Estatal, a través del Ministerio de Trabajo, para ser profesor se requieren otro tipo de habilidades y capacidades, para empezar por la experiencia profesional, que es por lo que accedo yo a ser profesor. Cabecera también aclaró...